Shingeki no Hyojin Por primera vez obviamente Naruto, Shingeki, Death Note Ya reaccionó Naruto que aparentemente le gustó Te gustó, te gustó Te gustó bien, bueno hoy Toca Shingeki no Hyojin, llamo así el anime Es complicado, Shingeki no Hyojin Que justamente Es épico Que justamente, no sé si te acordás, el director argentino Que hizo las películas de IT La del payaso Andy Muschietti Ese, bueno, va a ser una adaptación De esta película Es considerado un anime O sea, nivel top Una historia totalmente diferente Es más para un público más adulto Así que nada, muchos me lo pidieron Quiero ver como va a ser su reacción Al ver esa escena que todos ya sabemos Pero bueno, primero vamos a reaccionar Al opening, a ver que tal, si le gusta Si lo encuentra épico o no ¿Preparada para ver una historia súper compleja Y épica? Miren que ni yo lo entiendo mucho Vamos a ver si me puede superar Vamos a reaccionar primero principal Al opening 1 De Shingeki no Kyoshi Acompáñennos O sea, es un opening muy épico Mamá, para que sepas Tal vez no entiendas Desde el principio La música me gusta La música es Bueno, es increíble Y la letra ¿Qué recuerdo gente? Acá va a ver sangre Matan Masacres, es una carnicería Venganza Hay mamás muertes Sangrientas De todo De todo de acá No te voy a decir de que tanto para que lo veas Vos de cero todo Ese hijo de puta boludo ¿Qué? No, no se puede decir No, no se puede decir pero Están armados estos Sí, obvio Porque tienen que pelear contra esos gigantes Wow Son cazadores Son... no son cazadores No son cazadoras Bueno, hasta ahí el opening A ver, de lo que puedes ir rápido La música Me encantó la música Las imágenes ¿Le prestas atención a algo? ¿Te gustó algo? ¿No te gustó algo? Sí, sí La música me encantó Me encanta cómo están vestidos La ropa te gusta así con el coso beige No, me encanta Sí Bueno, sí, tiene espadas obviamente Tiene espadas Tienen que ser algo con esos gigantes obviamente No, no, no No es fácil como sabrás No, no, sí Entonces, pero ¿La música te gustó? Por ejemplo Sí, sí, no me encantó Ok, ¿te gustó? Sí Bueno, esta es la antesala Espera, antes Si tuvieras que darle un puntaje del 1 al 10 Sincero No, no, no 10 ¿Te gustó? La intro me encantó La música así fuerte, emocionante ¿Te gustó más que la de Naruto? Sí, me gustó más Ok, gente ¿Le gustó más el opening de Shingeki que el de Naruto? Anoten eso Pero bueno, ahora sí Para lo que todos vinieron Mi mamá va a reaccionar por primera vez A Shingeki no Kyojin Es un antes y un después Una experiencia audiovisual ¿Estás preparada? Sí, estoy preparada Empecemos Empecemos ¿Le decís una verdad? ¿Cumula? ¿Cumula? ¿Están todos encerrados en algún lugar? Sí Están protegidos Contra esos bichos Ok Contra esos bichos Ellos tienen esos dispositivos para irse trasladando Claro Son como monos No, son como monos Son... Mirá, mirálos bien Después de más adelante hay algunos que parecen monos Mirá... 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 Elen... ¿Por qué murió? ¿Por qué murió? ¿Por qué murió? Año... 845 ¿Por qué murió? ¿Por qué murió? ¿Por qué murió? Están cubiernos Antes de esos bichos Ya tienen muros muy grandes Gigantes ¿Pues murió? Sato, ¿Pues murió? ¿Pues murió? ¿Pues murió? ¿Pues murió? ¿Pues murió? JULIO Jatma Eso es como la policía No puede haber rubios en la antigüedad Hace 100 años, ellos nunca vieron un bicho Están ahí cubiertos, protegidos No sé si llegaste a leer, pero dijo que el padre de Eren hace tiempo que libró a todo el pueblo de una plaga Porque el padre es médico, entonces el padre curó a gente ¿Cómo hacen ellos para estar tanto tiempo ahí encerrados con el tema de la comida y todo eso? Y bueno, justamente ahí dijo Después vas a ir viendo como es toda la historia Todo te lo van a explicar Podemos ver como una favela, parece Un rancho Bueno, pero lindo Sí, colonial Los héroes ya están aquí Mira, mira esto 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 Esos son los que pelean contra los bichos. Claro, quedaron muchos en el camino. Esos se los buscaron por salir del muro. Esto es fuerte. Es más seria. No, trae muerte. ¿No lo traen? Es lo que trajeron. Una manta llena de sangre. No, es un... ¿Pedazo de qué? Ah, por favor. Ah, terrible. Lo único, claro. Se lo comieron, se lo reventaron. Los monstruos lo hicieron. Se los mierda. Ay, chicos, no salgan. No. Aparte son muy chiquitos como para salir. Sí, sí. Él habla de cuando sea más grande quiere ser eso. Mirá, mirá, mirá. ¿Por qué salen si no logran nada? Bueno, porque son un grupo específico para combatir a esos. Pero como este pueblo nunca tuvo ataques, piensa que están tranquilos, piensa que están tranquilos. Claro. Más que papá. Bueno, todos colaboramos con lo que puedes. Ay! La chica, brotolaña. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ellos no conocen el mundo exterior, o sea, ellos no saben. A medida que van creciendo deben tener esa necesidad. O sea, él nunca vio, o sea, una montaña, o sea, nunca vio un mar, nunca vio nada. ¿Qué pasa? Cuando hay un animal así... ...te voy a enseñar lo que tenía ocultando en el sótano todo este tiempo. Nada, como un comentario. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con Tatsuki? ¿Qué pasa con Tatsuki? ¿Qué pasa con Tatsuki? ¿Su sueño es eso? ¿Él quiere salir a combatir, quiere salir a explorar? ¿Qué pasa con Tatsuki? ¿Se llama? ¿Qué pasa con Tatsuki? ¿Se va a ayudar a otros dos? ¿De qué pasa con Tatsuki? ¿No es que nadie se convirtió a su espada en un stallón? ¡Suscríbete! ¡Es una de las malas! ¡No! Protéjase siempre Se fueron porque llegó la mina Acordate, ningún titán pasó durante 100 años Esos muros ¡Hey, Arvin! ¿Dono? ¿Qué ves? No, no... No, 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 no El muro mire 50 metros porque hay otros titanes que eran más chiquitos que veían hasta acá y no podían pasar eso pero pareció uno de más de 50 metros cuando el medido ya creo que es ahora se viene de una patada una patada nada más acá miramos muy atentamente y ahora qué pasó abrió que los demás son chiquitos son más grandes que una persona normal pero igual no ahora abrió hijo de puta mira mira se viene a hacer ya me hago eso mamá no ¡Aquí me voy a salir! ¿Dónde te metes? ¿Viste? No, esa persona aplastada por una piedra. ¡No! De pedo. Sí de pedo. ¡Aquí me voy a salir! Ah, listo, al fin. Mira, mira, mira. ¡Qué horrible! No, son unos bichos que a mí me dan miedo. ¡Horripilantes son estos bichos! Imagina si te apareces uno así en la noche. Pero de su tamaño. Mirá, mirá, mirá. Cuando lo muestren, mirá. ¡Mikasa! ¡Mikasa! ¡Horripilantes! 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 Ya como tienen los dedos, una llave para rescatar. Es el borracho, viste, que estaba antes. Sí, sí, sí. ¡Mikasa! ¡Horripilantes! ¡Mikrut. No, al ser el Cámon. No se animo, porque yo creo que él nunca había visto un titán, porque él nunca había salido afuera tampoco, viste, él era de adentro, borracho, esta parte es... ¿Quién es mi casa? ¿Quién no viene a Dios? ¡Mi pobre! ¡No! ¿Se lo va a comer? ¡A mí se muera la piel de pollo! ¡No! ¡No, no, no! ¡Para! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Y antes lo que hizo, viste, le hizo así, y después la comió. Reacciones en caliente. ¡Rápido! ¡No, no! ¡Impresionante! ¿Qué te pareció ese final? ¡No, no! ¡Muy triste! Me van a poner a llorar. ¿Triste? ¡Llora, llora, llora porque me vemos visitas! ¡No, no! ¡Llora, llora! ¡Horrible! La verdad fue fuerte, ¿no? ¡Muy fuerte! Vos, viste, cuando le dices... No, pensé que se podían comer a la gente. Es horrible ver como un monstruo se come a tu mamá, ¿no? ¡Horrible, no? Sí, sí, tremendo. Y antes de este final te estabas aburriendo, te estabas interesando, decías como, bueno, está buena. Sinceramente, ¿qué sentiste? ¿Te gustó más lo otro? ¿Sentiste acá más sens... ¿Tuviste más sensaciones acá? No, acá, acá, no. Acá tuviste más sensaciones, ¿no? Por supuesto, no. El otro me parecía un dibujito, un dibujito como para chicos. Claro. A pesar de que dije que no era para chicos chiquitos... ¿Es más para adolescentes? ¿Esto es más para adultos? Sí, sí, sí. No, impresionante. Wow. ¿Viste cómo apareció ese momento? ¿Rompió el muro ese? No, 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 terrible. Bueno, eso, pero cuando partió a la mamá y se la comió, no... ¿Del uno al diez? ¿Cuánto le das? ¿En serio? No, yo le voy a... Sí, yo voy a... A esta le doy un diez. Le das un diez. Como para continuarla. Entonces, bueno, tenían razón ellos porque ellos dijeron... A tu mamá le va a gustar más esta... Sí, totalmente. La va a tocar un poco más. No, sí. Aparte, no sé, es como más... Es más tiempo, ¿no? Es una serie que estamos viendo y demás. Este, sí. Más seria. Es un poco más seria. Otra historia, otro tono. Nada... Otra música. Nada es real. Nada es real, por supuesto. No, no, no. Nada. Yo te hablo de la historia. No, no, pero seria. Sí, sí, me encantó, me encantó. Ok. Me encantó. Me faltaría entonces ahora Death Note. Me parece que quedé un poco traumada. Así que, nada. Vamos a terminar el video hasta acá. Si les gustó y quieren más reacciones con mi mamá, que ahora toca Death Note. Y si quieren que reaccione a más cosas, ya sea de Naruto, Shingeki o lo que sea, por favor denle un like a este video. Cualquier duda o pregunta comenten. Compártanlo. Síganme en todas mis redes sociales que están en la descripción del video. Y si pueden, suscríbanse. Muchas gracias por ver y... Hasta luego. Gracias. Gracias.